Música Bienvenidos al Mundo de Meri donde os traigo semana a semana, día a día las noticias más actuales de Keren Bursing y Hande Ercel actores que conocimos con Senkar Kapimi, Olof y Sindir hoy es el Día Internacional de la Educación y cabe destacar el papel tan importante que realiza Keren Bursing con sus obras sociales y las lleva realizando desde que era casi desconocido en España o en la misma Turquía empezamos con la recaudación de fondos para la educación femenina en Turquía en el 2014 Keren Bursing en una reunión organizada por una organización benéfica en Estados Unidos para la educación de las niñas con un discurso de solo 5 minutos recaudó fondos para cubrir la educación de 11 alumnas por otro lado tenemos el proyecto Nescafé, Uku y Tez Keren Bursing apoyó el movimiento educativo realizado en cooperación con Nescafé, Uku, Birda y Tez cabe destacar que Keren Bursing ha realizado anuncios para la televisión turca con Nescafé Campaña Experiencia Bidenaging En 2015 el movimiento de responsabilidad social de nueva generación cobró vida por primera vez en Turquía con la campaña Bideni lanzada por Keren Bursing El objetivo de esta campaña era contribuir al apoyo de las mujeres y a los cursos de alfabetización de la ACET tanto en el medio rural como en las zonas urbanas que reciben inmigración Recientemente hemos podido ver a Keren Bursing a través de su cuento Ismin Keren Keren Gibi contribuyó a la redacción del libro Sizin Oikunuz El libro escrito por Umur Sabun Kubru es una colección que contiene las historias de 15 celebridades turcas Las ganancias de la venta del libro se donan para brindar educación a las niñas que no tuvieron la oportunidad de asistir a una institución educativa Cuentan los cuentos tradicionales de forma totalmente diferente para dar una perspectiva diferente a la mujer que no sea que la tenga que salvar un príncipe que ella sola se puede salvar Tenemos también a finales de este pasado 2021 proyecto Escuelas Coloridas Podéis ver la entrevista que realizaron a Keren Bursing en este canal Keren Bursing en colaboración con Lipton Ice Tea ayudó a apoyar la educación y hacer sonreír a los jóvenes a través del proyecto Colorful Schools Bueno, cabe destacar que Keren Bursing tiene una actitud solidaria defiende los derechos de la mujer la educación y con esto me despido hasta un próximo vídeo ¡Chao, chao!